Ahí viene Vicente Serrano para hablar sin censura, pero aquí la voz más importante es la de usted, la voz del pueblo. ¿Qué tal, mi estimado Vicente Serrano? En primer lugar, muchas felicidades por este nuevo proyecto. Mi nombre es, soy el doctor Oscar González Flores, soy nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo más de 30 años estudiando al sistema nervioso y parte de mis investigaciones han sido a través de explorar mecanismos, sobre todo también de analgesia. Entonces podríamos hablar muy bien sobre las características del fentanilo y poder quitar muchas dudas sobre este fármaco, que si bien es un opioide y la gente tiene problemas cuando combina un opioide con otro tipo de compuesto, por eso la gente se hace muy dependiente y hasta muere. Un saludo, querido Vicente, y entonces, bueno, aquí estoy para servirte. Mi nombre nuevamente es el doctor Oscar González Flores, trabajo para la Universidad Autónoma de Tlaxcala y para el CIMBESTAF del Politécnico Nacional. Hasta pronto y un fuerte abrazo.